¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? ¡Aquí es el Maverick Valero! Con Parce ahí de fondo ¡Bienvenidos a un directo más de Warzone! No hay eco, no Te oímos muy bien Bueno, aquí estamos todos uniéndonos en Warzone Parce, ¿tiene algún problema? ¿Nos oyes? ¿No? ¡Hola! ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, un segundo Vale, yo le voy a hablar Aquí estamos Vale, el problema es que tengo El enchufe roto Entonces, si lo tocas un poco Deja de ir, ¿no? Hace las maniobras 360 Que es pasarlo por detrás Del dispositivo Eso suele pasar, ¿eh? A mí me pasó una temporada, se me jodió la clavija Que tenía que colocar Algo ahí con el cable tenso Para que hiciera el contacto Aquí estamos, ¿nos oyes bien? Hola, hola, hola Estamos iniciando la partida ya A punto de meternos en la sala de práctica Vale, pues voy a quitar un segundo la camarita Por lo que vea, no me funciona el amago Y voy a cambiar los cascos Problemas de directo, gente Es lo que suele pasar al hacer directo Porque tienen los directos Comprobable el equipamiento y las armas Venga, pues estamos en la sala de entrenamiento Y este aquí para poder escuchar Vale, un segundo Vale, tenemos ahí la primera baja Vale Vamos a alguien más ¿Se me oye? Se te oye, se te oye Sí, se te oye Es que no sabes cómo la tengo montada ahora Si queréis, preparas en mi cámara Pero es con dos auriculares Disculpa, ves bien, es buenísimo esto Oh, cabrón Estoy con dos auriculares Porque los cascos eran literalmente de este mismo Para que se viera bonito, ¿sabes? Vamos a matar con el lanzacolete Charly, ¿te has pasado o no? Sí, sí, me he pasado, sí Sí, que te ha sido bien, más o menos Bueno, bien A ver Claro, me sale a 512p de resolución 512p, ya, tengo que mejorar Sí, sí, lo único eso, nada más Es que a lo mejor, en vez de Que si veas mi ordenador A lo mejor está a 500p va bien Ahí tienes un follow Gracias, Charly Vale, pues Este es Charly Un follow Saltamos, elige, chicos El que sea el líder del pelotón, ¿vale? Claro, nunca lo soy ¿Qué jodos es? Ahora para que lo sea ¿Ya te imaginas? Venga, pues, líder Me ha tocado a mí Yo solo sé que terreno está dentro Vale, chicos Saltamos ya, ¿eh? Saltamos ¿Ya? ¿Dónde? 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 ¿Dónde vas? Ahora he marcado Ya le he marcado Ya le he bien No lo veía Ya le ponen una barra planta Que parezca un camionero Viene gente, ¿vale? Atentos Que caen VO2 En la gasolinera Se van para el lado, sí Vale, alguien va a quedar en la casa al lado No, ya caigo yo Se ha metido en la zona de los... No está ni siquiera en la gasolinera, ¿vale? Sí, se han metido en la zona de... He conseguido configurarme el mando para... Solo tenerle que dar una vez a la X y no mantener para coger las cosas Joder, Maverick, pues ya te están cazando, tío ¿Te ves, Maverick? Por ser el líder del grupo Bueno, tengo un punto Aunque yo creo que es eso Si eres líder del grupo, yo creo que solo puedes cazar al líder del grupo ¿No? O es realmente, literalmente y socialmente Aquí tienes una de las ligeras que te gustan, Maverick La que te mola, Maverick Tíralo Uy Que hoy se ha puesto especialmente guapo la meteora Guapa Yo creo que es eso, Maverick Si eres el líder, solo pueden buscar al líder Puede ser, puede ser Puede ser que los contratos sean... A los líderes Vale, ¿A alguien le hace falta escudo? Yo he pillado ya un par Sí, yo también tengo un par Oh, yeah, tengo un radar, eh, chicos Lo que voy a hacer Es ponerme mi directo En móvil Para poder ver el chat Que no lo tenemos puesto en ordenador Listo Y así sumo un follow Un viewer Listo Perfecto Con el radar de pulsos ha salido un bug ¿Sí? No pasa siempre, pero a veces ocurre ¿Y de qué se trata? Cuando lo sacas para ver si hay gente Te mata Pues a mí no me ha matado Ya lo he sacado, eh Vale A mí me ha matado Oh, chicos, tenemos contacto Tenemos contacto Estoy en la habitación de la gasolinera estoy, ¿vale? Y me han disparado Vale, estamos yendo Madre, ¿qué hagan de avisar cuando...? No sé exactamente dónde venían los tiros Porque me han entrado por la puerta Y no veía yo... Son los que... Son los que se están cazando, eh Oh, detrás de la roca Sí, sí, los he marcado Sí, sí, los he marcado Los he marcado, la roca Vale, uno en el suelo ¿Vale? Madre, quinta, intenta Va otro por la gasolinera Por el medio de la gasolinera Sí, intenta Me ha matado, chicos Va, al gula Cabrones, encima se han llevado la pasta de la caza, ¿no? Sí Van ya muy bien armados estos tíos Claro, han pillado Y esos son los que te estaban cazando Esos son los que han caído al lado nuestro Han pillado rápidamente el contrato Armas y han ido a por... Vale, lo tengo, chicos He ganado Buenas Venga, nos vamos otra vez Y vamos a buscar la venganza Con esa gentuza Venga, pilladme Vale Vale, a ver Voy yo Oh, no Me ha tocado escopeta Yo también voy Toma Vale, chicos Creo que me voy a meter en otra zona Vale, vale Vale Porque ya se cierra Con a mí me ha matado Bueno, quedan cuatro minutos ¿Dónde cae? ¿Marca? No sé, tío No sé dónde tirarme En los hangares, por ejemplo Caemos ¿Aquí? Sí, queda fuera Pero estamos más o menos cerca de la zona Vale Hangares hemos visto En el hangar Con un C4, tío Aquí ya ha caído gente Sí Pero hay armas, ¿eh? Sí, mira Tenías una Te has dejado una UCI ahí en el otro No Por favor, las UCI, no No me digas eso Que ya sabes que soy un fan de las UCI Aquí tienes esto y esto La mía es azul No, perdona Era para marcar armas Tienen munición de sobra Tengo 20 balas literales Sí, yo también Vamos a este edificio Ahí, me muevo Policía Ojo arriba Ojo puerta Derecha, izquierda Nada Ahí tienes una Esto Vamos a abrir Venga va Izquierda, derecha Subo a la hasta arriba Está todo mirado, ¿eh? Sí Mira, una UCI Y encima verde La cojo yo Y aquí tienes esto Por si la quieres llevar Y Una caja Mira, me he bogeado casi He caído justo en el borde Aquí tenemos otra UCI Hostia, esta es azul ¿Esta es azul? ¿Dónde? Ya la he pillado Vale, vale Sí, sí Perdona Le había un golpe Coche, ¿eh? Ojo coche Un coche a nuestro lado Súbete aquí, si no Que van a venir seguro Ahí tienes No, no, se van, se van Aquí hay una detalladora ligera Hostia, bien ¿Y qué tenemos de pasta? 400 Uy Vamos a los aviones Vale, 30 balas Sí Sí, vamos al avión este Ahí Me muevo Mira, escudo Y acá Píllate el escudo Que yo ya estoy Por lo menos los tengo todos llenos Ah, mira Aquí hay otro Te lo he quitado, ¿no? Toma Sí Va Gracias He creado directamente A ponérmelo, ¿sabes? Yo iría para el punto, ¿eh? Aquí hay más escudos, ¿eh? No me estás Vale, los he pillado Ahora te los daré Tanque No había munición, ¿verdad? No Mira, ahí sí que hay una caja Vamos a estangar que parece que no hay looteado En esta hay una caja de munición Por lo menos Y ahí otra Pilla tú esa Gracias Y aquí hay más cosas, ¿eh? En este no habían entrado No Mira Una P90 La voy a pillar No, aquí ya llevo UCI Y más munición aquí Bueno, no es munición Voy a mirar este avión que tenemos aquí Listo Y nos movemos porque queda un minutillo ya Eh, aquí hay un cofre Hostia, placas de blindaje Más munición Toma ¿Tenéis munición de UCI? La de UCI La pequeña La de 60 No, 60 son las mil de balas Eh, la... Esta Sí, la de pistola y su fusil, ¿sabes? Esa, te la he soltado Píllala Sí, perfecto Gracias Pues vamos a punto Que ya está quedado Hostia, sí Corre, corre, corre Había un equipo detrás Los tenemos detrás Tenemos que disparar a los campeones Cabrones, cabrones Asquerosos Con la UCI Me ha matado con la UCI, tío Y desde dentro de gas, tío Ojalá hubiera muerto antes Nada, tío Qué pena Ay, ay, ay Ay, que crashea No, no ha crashea ¿Ya sabes por qué te dio el error la última vez o no? No No, no Son de esas cosas que no se sabe Qué coño pasa Ya, realmente Nada, cosas de los PCs Que a veces inicias Y por lo que sea Algo no se ha iniciado bien Cosas de la informática Por fin Pues llevo en directo Desde las 7 O una cosa así Ajá Y es que me he preparado Varias escenas, ¿sabes? Y bastante guay Está bien ¿Has tenido alguna partida? He hecho el típico He jugado una partida Pero el problema es que no está en directo en ese momento Que he quedado tercero Sí Con cuatro kills llevaba Que han sido nada más caer Y luego O sea, ha sido todo lo largo Y me han matado Por la altura O sea, es el típico que está en un edificio Y dices, tío ¿Qué haces ahí? Y que la tormenta justo le cierra Hasta la esquina donde está él Sí, sí O sea, que queda justo su esquina Pues ahí mismo Y al final ya Y mi reto ahora mismo Es llegar al nivel 90 Estoy en el 89 ya Pues eso lo consigues enseguida Por eso lo haces Vamos El siguiente reto Ganar una partida Un par de bajas ahora en el entrenamiento Yo se lo superé ya ese reto Bueno, ganamos la primera partida La primera partida que juegue con vosotros Sí, sí Pero en solitario Vamos hablando de esto Primera baja con la ballesta, chicos En solitario también he ganado Hombre, ballesta Vamos a ver No Dios Me ha metido toda la flecha en el ojo, tío Quiero otra arma ya 27 segundos 7 años para recargar la ballesta Sí, tío Yo, literalmente Me estaba como Con la pulata Porque no me recargaba Venga, perfecto Venga No, ya no me da tiempo Para matar a nadie Bueno, con dos Dos bajitas Está bien Pues me mato Vale Venga, vamos a ver si le dan el liderazgo A Charlie ahora A Charlie A Charlie Hombre, me baso en que dices que a ti no te lo dan nunca A mí no me lo dan nunca Nunca Ahora me tocará Lo que juegas en play Probablemente Ah, no Pues mira, me ha tocado Venga Es igual Charlie Marca tú Charlie, va A ver Buen sitio Vamos aquí Deberíamos estar ahí Venga Conozco esta zona ¿Va bien? Ahí ¿Qué os parece? ¿Va bien? Ya ¿Estuvio Station o estamos a la Estamos a la ¿Estuvio Station o estamos a la Estuvio Station? Estación ¿Estuvio Station? Ah, TV Station es cuando está Leo Con nosotros Sí Directos Vale, va Ojo Uno, dos Pero ¿Cómo coño han llegado esos pavos? ¿Antes? Vale Están en la azotea Vale ¿Nos la jugamos Charlie o qué? Yo estoy cayendo en el parking Pues yo me la voy a jugar Voy a por él No me ha visto A la muerte Ah, ya, ya Que caigo Fuera No, fuera no Mierda Oh, puta Tenía un rifle ya El cabrón Claro De la terraza Me la he jugado mal, tío Mal jugada Lucha graciosa, sí Mierda 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 Provocar a tu enemigo Es una forma eficaz De sacarlo De la personalidad ¿No? Igual que una buena pedrada Igual que una buena pedrada Toma pedrada ¿No has muerto? No Estoy con el drone buscándolos No los veo Vale, me han matado Mientras estaba con el drone Me han venido por detrás o algo Madre mía Escopetazo de dos balas Joputa ¿Eh? ¡Ula! ¡Buenas pinta! Te vas para la base Nada, te revivo Lo del drone es un poco putada ¿Sabes? Porque tienes que estar al aire libre Para soltarlo Dentro de una casa No puedes soltarlo Si que se puede soltar Pues a mi muchas veces Lo que he querido soltar No me dejaba Me decía No hay espacio para soltarlo Digo De puta madre Entonces me tengo que salir fuera Y claro Fuera Mientras estás con el drone Estás ahí Casas pequeñas Supongo No sé Al aire libre Y a la vista de la gente ¿Sabes? Si no te enteras Vaya día Pues revivo Que tengo 9000 pavos Me han matado Solo quedas tú en tu equipo Termina el trabajo Ah no Pues no me dejaré vivir Ahora sí Ahora yo sí Yo estoy cayendo Había un bug Que solo me dejaba Primero revivir A Maverick Me lo he revivido Porque estaba muriendo Todavía Tengo 5 escudos Y aquí hay escudos Ya me habían matado Pero estaba todavía Como cargando Joder yo Un lanzacohetes No te digo que no Coño Que susto Te iba a disparar Ahora mismo No hubiera pasado Ni me hubiera dado un infarto Suerte que tenía El dedo fuera del gatillo ¿Necesitas un arma o no? Tengo 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 Seguro Tengo una UCI Si no para ti Tengo esta y el lanzacohetes Te estoy dando una UCI Eso es un milagro Vale Pues Maverick Guía Dime Guía es tu ¿Era Charlie? No, Charlie Guía Venga va Aunque no esté Leo Vamos para el TV Station Va, vamos Seguro que ha caído Peña Ha pasado un rato Seguro que se han movido Ya La gente que haya caído Allí Vale Voy a avanzar No Por poco me lo he oído Maverick ¿Tienes escudos O los necesitas? Me falta uno No he encontrado ninguno Todavía Aquí lo tienes Y toma Te suelto otro De recambio Por si acaso ¿Charlie ¿Tú tienes? Si Tengo una reserva Yo tengo tres Por si quieres Tal Vale De momento A lo mejor Encontramos alguno Por aquí Por aquí Se puede saltar Si A veces hay muros De estos Que puede saltar Y otras veces No Salta bien Una cosa muy rara Ojo Que aquí es donde He hecho de campear ¿Vale? Aquí Desde la parte Vale, chicos Tenemos gente En el piso de abajo ¿Eh? ¿Dónde he puesto La marca? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde he puesto La marca esa de munición? Lo he visto por ahí Al fondo Al fondo A la derecha Ahí va Mira, otro, otro, otro Ahí va Hay dos No nos han visto aún Ahora sí Estamos de esconder Oh puta, tío Me ha rotado solo Lanza cohetes Y Le he quitado La armadura Granada Vamos a granadas Toma un cóctol molotov Y tómate otro Si te gusta Vale, están al fondo del pasillo Le he cerrado mucho Vale, uno fuera Revive, revive, revive Pero ¿Cómo me han matado directamente Sin caer al suelo ni nada? Porque no había nadie Y no tenía Esto que te revive ¿Sabes? Porque estábamos En el suelo Los dos No había nadie Que te pudiera levantar Ah, vale, vale, vale Pues ha sido uno Desde la espalda No ha sido el mismo De pasillo Ah, no A mí me ha matado El que me ha matado A mí era uno Desde la espalda Joder Si veis este signo Es que te estoy buscando Bueno, se ha acabado ya el calentamiento ¿No? Sí, venga Se acabó el calentamiento ya Esto dice así Esta partida Guiada por Ya veremos quién Va a ser victoria asegurada Venga, vamos a ver Vamos a ver si es verdad Si es así Quiero 50.000 likes Para subirla a YouTube ¿Te imaginas? Así es como aprovechan los youtubers ¿Eh? Ponen retos de likes Que nadie va a llegar O que casi nunca llegan O que quieren llegar Pero Pero que está complicado, ¿no? Claro, pero Es que si tú dices 150.000 likes Estás diciendo 150.000 visitas 150.000 visitas Cobro Si piensan los streamers No, mentira No le hagáis caso Los youtubers No me hagáis caso Te tocará marcar ¿Seguro? Me he dicho Te tocará marcar No, lo que diga A ver, voy a ver la casa En construcción Un poquito de cemento Unos ladrillos Cuidado Así Vale, me da a mí Que como siempre que marco El círculo Va a quedar Tal cual En costo del mapa ¿Vale? Como siempre me ha pasado Cuando he marcado yo ¿Sabes? ¡Ay, ay, ay! Que soy inocente No me dispare Mi casa es mejor ¡Hala! Pedazo de mira ¿Sabes? No, está en el tejado Y yo me he caído Todo el rata De la ventana De la ventana Eh, a mí me dispara Con mi permiso Campeón Vale Que campeón Todos Me parece la pierna Me he hecho Un entrenamiento Solidario De darle puntos A los demás Yo he practicado Como a partir De la pierna Ha caído Divertido Venga, chicos Matarme Que regalo puntos Solo hace falta Un cartel Que le pone Dispare aquí Fácil Que me hagas por aquí ¿Ves? ¿Lo he dicho o no? Vale Pues Tal como va recto Podríamos oír bien Otra vez Aquí Venga A mí me parece bien A mí Estás pensando O aquí O aquí El gas Se aproxima A vuestra posición Y está la zona segura Pero El storage Este lo veo bien Sí A mí me gusta Esa zona Vamos para allá Es bastante buena Loot para los tres 3, 2, 1 Ya 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 Yo creo que antes Se han caído muy rápido Porque En vez de tirarse Hacia abajo Y ir a rar Van por arriba Y luego ¿Sabes? Sí Se hagan caer Esto es como La caída Es mucho más rápida Que ir recto En paracaídas Lo estamos haciendo ahora Vale Maverick ¿Vas a caer En la gasolinera? O en Pues no sé Según como vengan las cosas Vamos solos Pues venga A la gasolinera Ya Ya Vamos para allá Elimina Todos los objetivos De la zona Venga RPG Un montón De pasta Mira Una ligera Me está acostumbrando A las ligeras Pero Una UCI Es mejor No te lo entiendo Pues mira Acabo de pillar Una UCI Gasolinera Looteada Vale Ahí hay Hay una munición Hay una caja Por aquí Que No sé ¿Dónde está? Está abajo Me he chocado Me he comido la pared ¡Oh! ¡Déu! ¿Quién quiere un bazooka? Yo tengo uno ya Charly Te doy la oportunidad No lo llevo Te dejo una UCI Si la quieres ¿Alguien ha roto...? Yo, yo, sí, yo, sí No bazooka Te has salido Aquí hay otro Y otro bazooka Dejo la UCI Es que no sé No, voy a dejar la ametralladora ligera para Maverick Maverick Para ti Venga, voy Aquí hay una ametralladora ligera Pero al cambio creo un misil No tengo misiles, tío Todavía Tanqui Ojalá aquí se pudiera comprar munición Sí, suena una Ah, sí que se puede cajar de munición Sí, se puede comprar caja de munición Compró una caja de munición, vale Cogerá aquí munición ¿Qué es? ¿Charlie? ¿Alguien necesita de esto? Vale Y lotes de blindaje también compro, vale Tengo cinco ya ¿Has doteado los laterales? No Joder, Charlie Pareces un Jugarnauta así con el bazooka y todo eso Este es un Jugarnauta Yo cojo esto, esto y esto Ahora en teoría tendrías que tener seis misiles cada uno Sí, correcto El problema del bazooka de Charlie es que disparas un poquito lento Por allí cae un tío ¿Por dónde? Marcado Pues vamos ahí Para caídas Venga, vamos Le voy a cortar el paso por aquí, vale Acabo de ver cómo se caía un tío Vale, yo voy a entrar desde la derecha Aquí no hay nadie, eh Yo tampoco veo a nadie Ahí Otro ¿Están viendo? Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Creo que se han metido para la derecha, eh A mí me da lo mismo Sí, no veo a nadie yo, eh Me ha metido para la derecha Sí, me ha pegado un tiro pero no me ha dado, eh Ojo que está ahí Abatido Vamos a por ellos Estoy bien, estoy yendo por detrás Me tengo, cabrón Hostia, mate un hijo de puta, tío ¿Dónde está, dónde está? Ahí Vamos a girar la esquina ¡Joder! ¡No! ¡Qué cabrón! ¿Cómo campea? Hay dos, hay dos campeando detrás del contenedor de basura ese Yo me he cargado a uno y el otro ha caído O sea, y el otro se te lo ha matado Pensaba que estaba enfrente tuyo Si ganas esta lucha volverás a la primera línea Pero si pienses habrás terminado aquí Voy a pintar también la línea para reconocer ti Hora de ganarse la libertad, soldado Y he de recordar que si veis esta marca en alguna parte Es que voy a poner No, lo voy a pintar en esta puerta Aquí Vale Y aquí Vale He ganado sin tener que dispararle ni nada Bueno, le había pegado algún tiro sin matarlo Estoy cayendo, ¿vale? Me ha tocado revolver, así que No me ha matado el revolver Pero si no se ve como Ha tenido mucha potra Yo he muerto Estoy aquí, Charlie Cabrón de mierda Pero venga ya, hombre, tío Me ha comido dos granadas Y no me la he hecho nada, tío El aimbot Sabéis que han creado un Para, sobre todo, para PC Han creado un bolotios Abandono, ¿no? O qué Estoy en el lugar Vale Dale, a ver si ves mi pintada En una puerta No, se ha ido Está en esa puerta Claro, bueno, si muero supongo que esto Pero me gustaría que se manteniera Bueno Agachete y vuelte a levantar La paja, pa, que me faltaba Ya Me ha ido a la puerta derecha Ahí está ¿Tiene que recargar? Sí, y yo ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Recarga! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Qué lucha, ¿no, tío? ¡Jajaja! ¡No lo veo! ¡Bien, bien, bien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía, qué tensión! ¡No le he cargado el aro! ¡Policía! ¡Policía, me están matando! Ahora hay un tío aquí, ¿sabes? Al fondo suele estar armamento aquí Está vacillísimo ya, macho Así, sí Completamente ¿Habéis visto el nuevo modo que han puesto en el Call of Duty? No El de, era como El de No coges munición de ahí Que luego la necesitaré Era el de ¿Sólo te deja cogerla una vez o qué? Sí Era como un plan de destrucción Que tenías dos puntos Y tenías que ir a destruir Ah, y ver Entonces unos defendían Y otros atacaban Ahora no me acuerdo Demolición Esa Demolición ¿Podrías coger el 4D y dedicarte a las vueltas? Sí, estoy Coger el 4D y irme a zona A saco Que me matan Pues me han matado No mueres por la que vea Mira, un plan copiador ¡Otto! ¡Presimilad! ¡Otto! 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 Ahí se las hechos Mira, vete por debajo del puente Sobra que no te veas ¡Oh, no te pares! Y ahora ya, ¿toy qué? Mira, te va a marcar zona No, vete por ahí Voy a buscar armas Aquí es donde hicimos la matanza Ah, no, fue en otra zona Fue en la de Al lado de Storage Hola, quiero un Big Mac Y un Mira, una cazapato Es la que te gusta La que me encanta La que es como la ballesta Que tarda medio año en Bien Solo te quedan 4.000 pavos Bueno, 3.700 No me estoy a 3.500 Me voy al bloque este Mira, mira A la derecha tienes un rifle ahí Con 30 o 20 balas 30 y 30 Bien Dos cargadores Sí, pero hay veces que te lo dan Pero solo con 30 balas Es que él había cogido una caja de munición Por eso tiene más En realidad Yo creo que siempre que las pillan las armas Me da a mí que solo hay las balas del cargador Sí, yo creo que sí Hasta en algunas tienes que cargar Joder, esto te ha sacado Matísimo, tío Esto está súper vacío Esto está más limpio Que tan limpio Mira, ahí tienes otro rifle Encima de la casa Y es una F5 La misma Aquí rompe Agáchate Vamos a agacharte A ver, que estoy agachado Para parar Me da por culo Más fácil Hola, hay alguien Estoy aquí Ya he entrado ¿Hay alguien? ¿Qué es esto? Caja de susto Buscar cajas Esto es lo de buscar cajas Buscar cajas ¿Ves? Y te daré un armamento Pero había tiros por aquí Así que cuidado Me da igual Me da igual Tampoco estoy Es la misma No es la misma Sí, soy mortal ¿Qué tal? Dos pistolas Qué guay Tío Dos pistolas Dos pistolas ¿Por qué no? Pues han puesto también un modo realista Es decir, que con dos balas matabas Sí No sé si esto también está aquí Mira, una escopeta Esta escopeta es bastante buena ¡Coche, coche, coche a tu espalda! ¡Ojo, coche! ¡Ahora! Ahí tienes otro cofre delante Pero aquí tienes otro que te va a dar más munición Aquí tienes tres cofres Otra escopeta Otra escopeta Y ojo Adivino Tienes 4.500 ya Esto es como de tiro a tiro Así que cuenta como escopeta Esto es de tiro a tiro Acuérdate Que no vayas a mantener Y decir No me dispara Y te marco tienda Me va a hacer Tienda Para ir a revivir A Madrid Y aquí tendrás más cofres A tu derecha ¿No? Sí, hay uno Y ahí hay pasta creo En la otra acera En la acera del frente Eso es pasta, no Sí Y Te quedan 1.200 Voy a cambiar la tienda otra vez Vale Si ha caído ahí Es porque están sus compañeros ahí Y que un coche esté ahí Me activo el modo silencioso Vale Vale, cayendo Gracias Charlie Eso es silencioso No, no Si no por la otra Ahí está Estamos en la zona segura Ya no con el enemigo Una vez No, Eric Aquí tienes dos escudos Uno Y abajo Si saltais por este Estas aquí Aquí A lo mejor hay algo No, pero alguien ha entrado Alguien ha entrado aquí Podéis ir a estas dos casas De aquí enfrente Pero ojo Ahí Con precaución Hombre, un triple Y algo de pasta Mira Si se lo das a A Si, podemos revivir a Pues toma Podríais ¿Dónde estás? Vale Voy Voy Esto ha sonado Que has matado El espacio ¿Eh? ¿Y aquí qué hay? Gracias equipo Tiro, tiro Me han disparado No sé de dónde Yo os hago de V a V A ver Míralo Ahí Creo que es Van dos Ahí, exacto Vale Tengo un cargador solo ¿Eh? Avanzo Entiendo Vale Yo les puedo caer Detrás En esa casa Ahí Ah, no Ahí, ahí Ahí A ver Por ahí Por ahí ¿Dónde están? Por ahí Detrás de esos depósitos Andaban Sí Detrás de esos depósitos Charlie Yo puedo quedarme En el cielo Y ir mirando No los veo ¿Eh? Yo tampoco No, ahí no están Terminad Ignoradme eso Mira, si ven los disparos En el mapa Los tenemos más bien A nuestra derecha Y nos viene un coche Por detrás ahora ¿Eh? Mira El coche Vale El coche parece que se aleja Vale Tengo Una metadeada Es quien va Vale Fíjate el mapa Charlie El punto rojo Sí, sí Pero no lo veo Vale Yo sí Ahí Creo que está arriba ¿Eso es la cabeza De un tío? Anda No Joder Me saqué a la cabeza De un tío eso Estoy con 15 balas ¿Eh, tío? Vale Vale, vale Ahí Es ese que me ha matado A mí Lo he visto Ahora sale por el otro lado Charlie Vale Me ha tirado al suelo Ataque aéreo de precisión Enemigo Ha cubierto Vale Son tres, ¿eh? Son tres Son nada Nos habían lanzado un ataque Tío Me ha batiado Me ha batiado uno Pero Bueno, 25 25 Eso mismo Va, última Que ya es menos cuarto Eso es Estaban los tres juntitos Tío ¿Tienes que no No he subido aún Al rango 90, tío? Lo voy a subir ahora En la última partida Tienes que hacerte Un par de bajas Ahora en el entrenamiento No Solo con la experiencia Ya de De lo que queremos Que ya lo hago Pero yo no entiendo ¿Para qué entonces? ¿Para qué sirven las Las Rachas De bajas O sea La racha de bajas ¿O te sirve para Para el momento De hacer un botín? No Yo tampoco lo acabo De entender muy bien O sea Acabo de poner en duda A todos, ¿no? Ya lo siento Ok, ya sé No quería Yo creo que tú Desde el menú Seleccionas lo que quieres Cuando hagas la racha Y al hacerla Te lo tienen que regalar ¿No? Estamos preparando Los aviones Para el desplín Eso sería lo lógico Ya Es que eso es lo que haces Tú Cuando haces las bajas Te las van Pero Aquí por ejemplo En En el Battle Royale De igual las bajas Que te hagas Que no te dan nada No 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 Sí Ya sé lo que quieres decir Sí Esas rachas Las rachas se compran En las tiendas ¿Ah, sí? Sí Son las últimas De todo el listado Que hay Para comprar Son de las tres últimas Que son las que más cuestan Pero además Necesitas haber hecho X bajas Para que se te desbloquee En la tienda Para poderla comprar Estoy yendo con mochola Un enemigo desciende sobre Nosotros veis con la zona Se acabó el calentamiento Es hora de desplegarse En la zona de guerra No, muy bien Es que no me sé yo No, bueno Es que tú Es que tú Tienes una de esas rachas De tres bajas ¿No? Que tienes seleccionada Sí Cuando tienes tres bajas En la tienda Se te desbloquea Esa racha Para poderla comprar Ah, amigo Ajá Bueno, ¿nos vamos a la granja ¿O qué? Que se queda afuera Me muevo aquí Me acaba de cargar Vamos a la granja Mira Yo iría a la granja Y luego rodear Hasta Cuerto Vale ¿Sabéis? Ok Vamos a la granja Aunque caemos Muy, muy rectos Para la gente Que cae Así En plan Que se deja caer Del avión Bueno Si vemos que va mucha gente Nos piramos más para el Lambert Empezamos ya el viaje al norte Digamos Vale Vale, ahora mismo no cae nadie Dos mataos Nosotros somos los últimos Uno de los últimos Pensé que luego va a caer gente con Con el avión Yo voy a casa azul Creo que he visto un tío Pues yo no veo a nadie en el aire Detrás Vale, tengo EP7 Madriga Aquí tienes una de estas Esto En esta casa No han cargado las armas A mí me ha pasado varias veces Bien En toda la casa entera Un escudo Aquí tienes esto O esto Como quiero Buena casa Sí señor Yo tengo un MP7 Que va Que lo flipas Esto es lo mejorcito que hay Para cuerpo a cuerpo Casi Voy ahí Ahí Me muevo Por aquí suena un cofre No sé dónde Venga Ya tengo un arma Ahora tú Voy al sótano Voy a pillar Para largas distancias Subo al acueducto esto Eh, un RPG Oh, me lo pido Nunca me acuerdo de Cuando le das dos veces Al menos en play Al joystick Que corres más rápido ¿Sabes? Sí Levanta Levanta el arma Vale Si encontráis misiles O cualquier cosa Avisad Los pillaremos Sí Voy a esta casa Ahí Me muevo Oigo disparos A mi izquierda Vale No, es que solo tengo La auricula izquierda Pero Acabo de encontrar Un misil de RPG Yo Perfecto Estoy encontrando Mucha pasta Un ratillo cristal Vaya bugueazo Me acaba de saltar Es cuando me ha cargado el mapa Bueno, aquí tenéis Una de estas Yo he encontrado equipamiento Voy a hacer esto Bueno, a ver Veo desde aquí arriba Estoy aquí en lo alto De un depósito alto Muy alto No sé si me veis Un depósito alto Muy alto Muy alto Muy alto A ver, tío ¿Dónde estás? Veo una caja roja De Nesle ¿Necesita esto? En el depósito Acá está ahí Es que aquí hay un tío ¿Dónde estás? Ah, sí Estoy viendo cómo lo matas Que me ha disparado Muy cerca Y no me ha dado Contemplado la matanza De Nesle Voy a por la caja roja De Nesle No me acuerdo Que tengo que mantener Para recargar ¿Sabes? O sea, ahora me lo he cambiado En vez de tener que mantener Para recoger Vale, aquí he conseguido Esto Y Podemos ir a la bandería A la bandería Que es donde voy Y Y Cogemos puntos ¿Os parece? Venga Vale Venga Tenemos el gas Que hay más Que hay más casas Para lutear Y todo esto Sí, ahora vamos Tranquilo, campeón Y ojo que estamos Bastante lejos Del círculo Sí Sí, ahora vamos Cogemos esta zona Nos dará pasta ¿Qué divertido es este juego? Que cada vez que tienes que hacer una misión Coño, qué susto Qué susto Soy yo Qué susto ¿No has pegado? No querían culetes Yo quería Aquí hay munición de lanzador A ver, si os venís Creo que se carga más rápido Ve ese Charlie, toma blindajes Datos de reconocimiento obtenidos Perfecto Ahí tienes otro ¿Tienes blindajes o no? Mira, basta Ahí llevo esta Y... C4 Y hacer la rata De poner un queimor aquí Tal cual Por si se pasa Tal cual, eh No, más que todos los C4 Aquí abajo hay más Ah, no Granada táctica Sí, hay más queimor, eh Aquí abajo Equipamiento letal ¿A qué? Perfecto Pues vamos Y nos vamos al punto Lo cogí yo, sí El equipo Sí, sí Mira Mira la zona El quarry se queda fuera, eh Ya lo veis Vale, pues vamos directamente Zona y zona Ya está Una caja por aquí Estoy tirando a la anzadilla un poquito Ojo que se puede pillar a la tormenta Sí, sí Vamos, a correr Vamos, vamos Ya no nos paramos Tenemos de todo Monicina a tope Blindajes de sobra ¿Vais muy lejos de mí? No 40 metros Por si va a por el coche 38, 37 Ojo, camión Camión allá arriba, a la derecha Detrás del coche Voy a intentar marcar Sí, ya lo he visto Alguien tiene que conducir Cogemos coche ¿Vamos a poder o qué? Sniper, ojo, sniper Detrás del camión Sí, sí Se pararán ahí, eh Pues venga, vamos ¿Quién la ha cogido, Gas? El Charlie Ya, ya un poco Sí, sí No nos podemos parar, eh No os pareis Que si nos paramos Nos pilla, eh Pues están disparando No, no Pues ha sonado justo detrás nuestro Está sonando donde el estadio esto Ahí, ya llegamos Creo que el camión se ha parado arriba, eh Ahí Ahí se ha parado No te pare, no te pares tú Que te pilla el gas Alguien tiene que conducir Una entrega de armamento viene de camino Vale, nos cae aquí A las muy malas esperamos Ojo de camión, eh Que nos han parado aquí El gas avanza Nueva zona segura localizada Coge rápido Esto Y vámonos Nadie Estos tíos se han perado Charlie, ¿dónde ibas? Yo por aquí Vale, me muevo más hacia vosotros Un estimulante, o sea que lo quiere No, ya voy con el radar De pulso Ya son los dos Aquí se han cargado alguien, eh Sí, tío Sigamos moviéndonos Porque la zona nos queda En 26 segundos A un cacho de distancia Eh, un tío Delante nuestro corriendo Me ha parecido que había otro, ¿no? Sí Había otro Estoy para arriba de la montaña Un sniper Le he hecho esconderse Porque le he quitado un poco de escudo No todo Está aquí Estaba ahí Le he roto el escudo Un abatido Un abatido Hula Hijo puta Me ha tumbado, tío De un tiro Le he dado Si puedes marcarlos Abatido Equipo eliminado Vale Pues había otro Pues hay otro equipo Porque hay otro tío Acabando abatirlo Ahí Y ahí viene su compi Carga ya Vale Le he quitado el escudo Abatido Se da tu espalda, parce Cuando puedas Se está reanimando Era en ruso Está bien Ven conmigo O no, era español Pero me ha hablado ¿Ha sido tú eso? Sí, o sea caso He rematado yo He rematado yo Vale Vale Vale, coger Y que se acerque Y haya la tormenta Mira, ve Vamos con la misma arma Xavi Fíjate Tampoco me cargo a uno Con C4 Le he quitado el escudo Tenéis aquí Máscara de gas Y todo eso Yo No llevo Creo que no llevo Pues la pillo ¿Está por ahí? Aquí, aquí En todo ese loot Equipamiento táctico Aquí Llevo 2, 3, 4 Hay un radar aquí Si lo quieres Maverick Dame, pilla uno He pillado uno ya Vale, ojo No nos paremos Que viene el gas Otra vez Vale, venís Sí, sí He tenido suerte De pillarlos Por arriba Sí, tío Has hecho bien Por arriba Porque he visto Tal cual Como se levanta El sniper He dicho Que hay un tío Vale Por aquí No se puede subir Vamos por aquí Arriba ¿Vale? Por aquí Es un poquito Más rodeo Pero Vale Vale, vale Deja que suban Deja que suban Sí, sí Vamos a pillar Una posición Ventajosa Cubro Nos subimos aquí A la colina Sí No veo a nadie Los cogemos aquí Vale Veo a uno ahí Sniper, ¿eh? Allí Sí Quítate el escudo Abatido Bueno Ojo A lo mejor Por abajo Ahí, ahí, ahí abajo Sí Otro Detrás del árbol Voy allí Equipo aniquilado Vale, chicos Pues no os paréis Tenemos el gas A correr Con el lanzagranadas Del arma Tío ¿Sabes que he pensado Lo mismo? He pensado Tenía siete proyectiles Tío, digo Voy a usarlos Yo tengo siete también ¿Sabes cómo vamos Con el mismo arma? El mismo camuflaje Y todo Un tío cayendo Delante de nuestro En paracaídas Vamos a por ahí Debe estar ahí Su equipo Debe estar ahí Su equipo Vale, ojo Aquí he oído tiros Por esa zona Por donde me dirijo Por aquí Me muevo He visto en el mapa Que ha habido un tiro O sea, disparos Ojo Aquí ha habido batalla Había dos coches Moviéndose Como que se alejaban Ojo Detecto uno Sí Cuarenta metros Peña Por allá A mí no Hay un equipo A mí no me sale En el radar A mí tampoco Me están Retireando Ahora sí A 47 metros Dirección noreste Techo, ¿eh? Tiene pinta Puede que esté arriba Del edificio Subo, ¿eh? Tengo unos 7 metros Yo 37, ¿eh? ¿Está dentro del edificio O arriba? O sea, está en el edificio Eso está claro Pero lo que no sé si está Al plan de abajo o arriba Están fuera Están llegando 37 metros Están por ahí Hay uno por ahí Donde estoy mirando Ahí, ahí Justo aquí Sí, lo tenemos que tener Encima, tío 11 metros, ¿eh? Sí, sí Está encima seguro Adentro La pregunta es ¿Subimos, sí? Teniendo el gas Ahí tan cerca Corre Todos a la zona segura Estáis subiendo, ¿no? Sí 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 Sí, sí Tengo que estar arriba Arriba Ahí Me he bugueado, tío Me he bugueado Viene el gas Viene el gas Parcen, te levanto Y saltamos, ¿eh? Oh, ¿qué ha pasado? Ahí está el tío 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 Me han matado, tío Al caer Qué camperos Te juro, tío Qué camperos Me he tocado mucho Los huevos, tío O sea, había otro Habría otro en la azotea, ¿eh? Me ha disparado Sí, sí Lucha para poder redesplegarte Al menos estoy en el gulag Y estoy esperando Eso quiere decir que Joder, puta Sí Yo también estoy esperando Eso quiere decir que Si no muere nadie Que haya tenido el gulag Nos soltarán Y se cerrará el gulag Porque me ha pasado Varias veces Me ha matado el que ha saltado De la azotea, tío Joder, qué cabrón ¿Estáis en el gulag? Sí Pero me han saltado Tengo aquí los tres Tengo aquí los tres Eh, espérate Falta una cosa aquí ¿Ves? Así es mi logo ¿Es así? En la puerta, ¿ves? A mí esas alas No me salen, ¿eh, tío? Oh, shit Me ha tocado A tu izquierda, parce Te vine por detrás Derecha A la izquierda, perdón Sí Se ha metido al fondo A la parte inicial Sí Oh, qué pena Me ha dado el dos antes Le he dado yo una Joder, qué pena Bueno, a ver si hay suerte ¿Os queda tiempo o...? Eh, a mí no me marca nada de tiempo ni nada Estoy aquí esperando simplemente Pero es que estamos nosotros dos solos Aquí Practicar Vale, he entrado, sí Vale Ahí ya se me ha terminado La pistola Va por tu izquierda ¡Mira ahí! ¡Victoria, Majestad! ¡Victoria! Así que hemos aguantado Maverick, abre para que ira Y espera en el aire Tal cual Espera que venga Charlie Y si no viene Charlie Que hayas en una zona Y campeas ¡Vale! Ha muerto Charlie Búscate una zona Que puedas Mira A los que lo por aquí ¿Sabes? Una cosa así Yo creo que esa casa es buena ¡Ah no! Hay una casa Espérate Hay una casa Que nadie sabe Que nadie reconoce Y creo que está fuera Sí Hay una casa Que es esta Que nadie ve nunca Pero está fuera Tío Estas dos casas Casi nadie las ven Está fuera Pero aún puedo ir Ya tienes pasta Para revivir a Charlie Aquí hay un puesto De socorro ¿Aquí no hay nada? No Mira ojo En la casa Donde está la tienda Hay vía peña He visto pasar uno Sí Lo estoy viendo De hecho Juraría que es eso Sí Por eso esconderte Me está aquí Sí Eso voy a hacer Me esperaré aquí Miraré a ver si hay algo No, no rompas Es recomendable No rompas cristales Por si hay alguien dentro Arriba ¿Qué más quieres? Y como segundo El RPG Está clarísimo Sí Vale, pues yo esperaría aquí Y miraría Donde cierra el siguiente punto Madri Siéntate Campeando la escalera ¿Desde aquí? Creo que Creo que cuando Ahora se cerrará El Gula Cuando se cierre Gula Creo que ya no puede revivir Sí, sí Que se puede revivir En teoría Mira Tienes una tienda La más cercana Es esta Me ha parecido Escuchar una puerta Que se abría lentamente Además Aquí hay un puesto De socorro Un enemigo encima Sí Estoy escuchando la puerta Vale Pues tirate hacia atrás Y espera que suba Ahí Exacto En la esquina En la esquina Más para atrás Que desde ahí abajo Te puede ver Ahí viene Tienes una granada Ya sabe que estás aquí Puede que tenga un radar de pulso Si sabe que estás aquí dentro El gas está en camino Marcando nueva zona segura ¡Joder! Claro Estaba sin escudo casi Bueno Treceavos Hacia la última Tiene un radar de pulso No es tan malo No es tan malo No es tan malo Pues yo lo dejo aquí Mira 4 bajas Nivel 90 Tiene radar Míralo Lleva radar Sí Radar hice 4 Y va solo O sea No va con equipo Ah sí Se ha quedado con equipo Vale ¿Me estáis expectando o no? Sí Aunque falta mucho aún Para el final Eh no Bueno Sabe que hay otro aquí dentro Sí No La ha cagado ahí Disparando Sí Me ha cagado O sea Debería haberse guardado Esa bala A que volvieran a Y reviven a su compañero ¿Ves? Como se te puede Bueno tú Vale Pero bueno chicos Hasta aquí la aventura de hoy Mañana viernes Ha pasado la semana volando ¿Eh? ¿Mañana ya es viernes? Sí Pues mañana Haré un poquito más Hasta un poquito más tarde Vale Que es viernes Que es viernes Así que Corre Vale Se ha pirado la zona Su compañero morirá Bueno Está fuera la zona ¿Os habéis pirado ya o no? No No Yo estoy aquí Estamos mirando Yo quiero saber A ver En cuanto los maten a estos Acabo Podéis coger aquí el clip De que sois estos Y luego Mira como se reparten la pasta Los blindajes Apurando Apurando el gas ¿Qué hay no? Este hombre Sí tío Qué pro ¿Has visto dónde? Con esa arma Es hacker Reportemos en los tres Una mosquita ahí De pasta Que lo flipas Un UAV Una pasta ¿Cuánto lleva? 11.000 pavos Jefe Solicito un vuelo De reconocimiento Vale Supongo que Ahora que han visto Que no hay nadie Cerca suyo Irán con más calma Ha sido inteligente Cogiendo el Un pulso Sí, sí Esto ya tiene pinta Que saben jugar Ya Sí ¡Contacto! ¡Me han dado! Qué pena Que los se han rodeado Estos tíos Que tienen todos Con arma Este no le está Ahora Si le está A utilizar Muy triste No Mirad los que se le acerca Posición marcada Les han lanzado Un ataque aéreo Al del puente No sé por qué He pensado Ha caído un tío Aquí dentro Un ataque aéreo 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 Tal cual Cada uno El equipo este El Harry Pues mataron al equipo Se han sacado Este esta solo, en serio? Este esta solo, si El Rock Game Uy quedan 5, voy a verlo, ya lo siento Rock and Game Rock and Game Quedan 5 Quedan el y otros Quedan 4 el y otros 3 Fijaros Y otros 3 de equipos Diferentes no? Porque veo que hay 3 equipos 2 son de un equipo Ah si exacto, 2 son de un equipo 2, 1 y 1 Ahora hay 2 y 1 Osea el contra 2 No salgas, piensan que estas ahí Ahí los tienes los dos marcados En el radar Si Piensan que estan a la izquierda, no saben que estan a la derecha Creo que hay uno abajo 12 metros Miren No, su compañero Oh, que nice este hombre Creo que si hubiera tenido una granada Debería haberla lanzado Si, no tenia, yo me he fijado Lo he pensado también, he pensado a ver si le he lanzado algún explosivo o algo Pero no, no tenia O esperar a que el otro compañero asomara Porque una vez se hubiera cargado al mas cercano Si Del otro lado no hubiera tenido una que acercarse Exactamente En vez de precipitarse disparando al primero, que no lo habia visto Lo tendria que haber dejado pasar Ya Pues GG por estos hombres Si, la tinoquila Estoy viendo ahora lo de los créditos Mucho equipo de dos De verdad Mucho equipo de dos Esto tiene pinta que eran dos tías, no? Porque la tinoquila y Lola No, eran tres porque han subido tres a la del helicóptero Que has subido? Bueno chicos Pues dos partidas, 13 Has subido de level o no? Ahora te digo Estoy saliendo Creo que si eh Si, nivel 90 Y cuarto Bien Bueno pues os dejo chicos Vale, nos vemos tío Pues si, nos vemos mañana Hasta mañana Mañana a las 9 chicos Chao Ok Hasta luego Venga pues hasta aquí Hasta aquí llegamos amigos Espero que os haya gustado Dejadese follow si estáis en Twitch Suscribiros Y un buen like en Youtube Y nos vemos enseguida con Metro Exodus DLC La historia de Sam Enseguida volvemos chicos Enseguida volvemos chicos Y la historia Enseguida Ar дор